en el fútbol mexicano durante la victoria de Santos Laguna por 2 a 0 ante Toluca en la jornada 9 del torneo de apertura 2024. Villalba se hizo presente en el marcador al minuto 45, cuando tras un centro de Ramiro Sordo que no pudo rematar el choco losano, se barrió para empujar el balón al fondo de las redes, dándole a los guerreros una ventaja crucial antes del descanso. Al término del encuentro, Villalba compartió su felicidad por el tanto y destacó la importancia de la victoria para el equipo. La verdad estoy muy contento, muy feliz por haber ayudado al equipo en esta victoria. El equipo se lo merecía porque hemos estado trabajando muy bien dentro de todas las semanas y creo que ya nos merecíamos una alegría así. Así que muy contento por todo, declaró el jugador español. Fran Villalba también elogió el esfuerzo colectivo de Santos Laguna, destacando la fortaleza del rival y como el equipo Laguna supo mantener el control del partido. Toluca es un gran equipo, pero yo creo que nosotros hemos creído en lo nuestro, en hacer las cosas que hemos trabajado durante la semana, en insistir, en confiar y no se ha dado el resultado. Hemos sabido competir durante todo el partido, con el 1-0 y con el 2-0 hemos sabido aguantar los acercamientos de ellos. Son un gran equipo y con buenos jugadores. Sobre su primer gol en México, el español reconoció que fue un momento clave en su adaptación al fútbol mexicano y le brindó la confianza necesaria para seguir aportando al equipo. El gol me da confianza, me deja seguir en esa línea de trabajar y ayudar al equipo, afirmó con entusiasmo. Por último, el mediocampista envió un mensaje de agradecimiento a la afición santista, reconociendo el apoyo incondicional que han mostrado a pesar de la complicada situación que atraviesa el equipo. Darles las gracias a la gente que ha venido, porque en la situación que estamos es complicado, pero decirles que vamos a seguir trabajando, que lo vamos a sacar hacia adelante y que muchas gracias por el apoyo, concluyó Villalba. Con esta victoria, Santos Laguna suma tres puntos importantes en su lucha por salir de los últimos lugares de la tabla. Su próximo reto será este sábado cuando visiten el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras a las 21 horas. Por otro lado, Santos Laguna con triple presencia en el once ideal de la Liga MX. La victoria de los guerreros sobre Toluca no pasó desapercibida a nivel nacional y tres elementos fueron destacados en lo mejor de la fecha 9. Tres santistas brillaron en la jornada 9 del torneo Apertura 2024, lo que les valió ser incluidos en el once ideal de la Liga MX, luego de la importante victoria 2-0 sobre Toluca en el estadio Territorio Santos Modelo. La Liga MX dio a conocer a los mejores once futbolistas de la semana a través de sus redes sociales, destacando el aporte de los santistas tanto en defensa como en ataque y reconociendo la estrategia efectiva del técnico Ignacio Ambriz. Uno de los futbolistas más destacados fue Aldo López, quien cumplió un rol fundamental en el triunfo de los guerreros. Como lateral derecho, López se proyecta al ataque con peligro y genera una de las jugadas más importantes del partido. A los 60 minutos desbordó por su banda con gran determinación y precisión para enviar un trazo largo perfecto que termina en los pies de Manuel Echeverría, quien anotó el segundo gol del encuentro. La asistencia de Aldo fue clave para sellar la victoria y asegurar tres puntos vitales para Santos. El segundo jugador saltista en ser incluido en el once ideal fue el propio Manuel Echeverría. El lateral izquierdo consiguió destacar por su habilidad para sumarse al ataque. Echeverría aprovechó la asistencia de López y con gran tranquilidad definió frente al arco para marcar el 2-0 que consolidó la victoria. Su gol no solo reflejó su capacidad ofensiva, sino también su buen posicionamiento. Además de los jugadores, el técnico Ignacio Ambriz también fue reconocido por la Liga MX como uno de los mejores de la jornada. Ambriz logró su segunda victoria en el torneo, destacando por su planteamiento táctico y por la forma en que supo neutralizar a un equipo como Toluca que venía en buena forma. Bajo su dirección, Santos Laguna mostró sólides defensiva y efectividad en el ataque, lo que le permitió sacar un resultado importante en casa. El resto del once ideal de la jornada lo completan futbolistas de varios equipos de la Liga MX. En la portería, Kevin Mier de Cruz Azul fue destacado por sus grandes atajadas. En defensa, Franco Russo, Diego Reyes y Robert Delga se unieron a López y Echeverría. En el mediocampo, Carlos Rodríguez e Ignacio Rivero de Cruz Azul junto a Nelson de Osa de Pachuca y Federico Lertores de Querétaro completaron la línea media, mientras que en el ataque, Yunder Cádiz de León fue reconocido por su desempeño goleador. Los guerreros buscarán aprovechar este impulso para continuar escalando posiciones en la tabla general y mejorar su rendimiento tras un arranque de torneo complicado. Extraña a Toluca, Maxi Araujo brilla y le marca al Manchester City. En el primer día de actividades, en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, una de las mayores sorpresas fue sin duda alguna la contundente victoria por 4-1 del Sporting Lisboa sobre el Manchester City, campeón de Inglaterra y uno de los claros contendientes al título europeo. Si bien los reflectores se fueron con Victorio Queres, delantero sueco que marcó un hat-trick, en México bastante se habló sobre el tanto de Maximiliano Araujo, ex-tutualista del Puebla y Toluca, en una noche que quedará marcada en la memoria de la afición lusitana no solo por la magnitud de la victoria ante una potencia como el Manchester City, sino por la manera en la que se produjo con grandes actuaciones individuales que marcaron la diferencia. Entre ellas, destacó la del uruguayo Maxi Aranju, atleta que hace 4 meses aún defendía los colores del Toluca y que ahora contribuyó con un gol en el minuto 45 para darle al Sporting una ventaja que nunca perdió. Como ya se mencionó, previo a dar el salto para el viejo continente, el ariete uruguayo brilló dentro de la Liga MX siendo un jugador clave durante su estadía con los Diablos Rojos del Toluca y los Camoteros de Puebla. Tanto fue su crecimiento en el Balumpia Azteca que mientras formaba parte del conjunto Escarlata, Maxi recibió su primer llamada a la selección uruguaya bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa. Tras anotar su primer gol en Champions League, Maxi Araujo recordó con cariño a sus equipos en México. Les mando un saludo a todo Toluca y Puebla. Su gente es impresionante. Toluca es un equipo muy grande. Ser parte del club fue algo increíble. Lo sigo viendo desde acá, dijo el Charru al finalizar el partido de Champions. Por otro lado, Jesús Gallardo y Alexis Vega convocados a selección nacional. El entrenador de la selección nacional de fútbol, Javier Vasco Aguirre, dio a conocer la convocatoria para los próximos encuentros ante Honduras dentro de los cuartos del final de la CONCACAF Nations League. Son en total 27 convocados, entre ellos Jesús Gallardo y Alexis Vega de los Diablos Rojos del Toluca. La serie ante Honduras comenzará el 15 de noviembre en territorio Catracho. La vuelta está programada para el 19 de noviembre en el Estadio Nemesio X, donde se definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase. Álvarez y Jiménez encabezan una legión extranjera de nueve jugadores, que también incluye al delantero colombiano Julián Quiñones, quien juega para el Alcohadisha en Arabia Saudita. El experimentado portero Guillermo Ochoa también ha sido convocado. La selección cuenta con tres defensores desde el extranjero, Rodrigo Huescas del Copenhague, César Montes del Locomotiv Moscú y Johan Vásquez del Genoa. En el mediocampo han sido incluidos Luis Chávez del Dinamo de Moscú y Orbelín Pineda de la ECA de Atenas. En la lista se destaca la presencia de seis futbolistas del Cruz Azul, quienes se han ganado su lugar gracias a su rendimiento en la temporada. Entre ellos destacan Ángel Sepúlveda, Máximo Goleador de la Máquina, Alexis Gutiérrez, Jorge Sánchez, Eric Lira, Carlos Rodríguez y Luis Romo. Por último, un club campeón del mundo quiere a Leo Fernández si Toluca ya dio su respuesta. El extraordinario 2024 de Leonardo Fernández en el fútbol uruguayo pone indefectiblemente al Deportivo Toluca, club dueño de su ficha en una posición privilegiada. Tiene en su haber un baluarte muy cotizado y pretendido por un sinfín de equipos, dándole la posibilidad a la directiva de escoger la mejor opción. Con un valor de mercado ingresando y dos años de contrato por delante firmados en Toluca, los Diablos Rojos tienen las mejores cartas para negociar una transferencia definitiva millonaria para el próximo mercado de fichajes de fin de año, sin ninguna cuestión que los apremie para definir su futuro. Tras conocerse la noticia de que no seguirá en Peñarol en 2025 y que su regreso al Toluca es inminente, muchos equipos pusieron sus ojos en la situación del volante ofensivo. Uno de ellos fue un gigante del continente, el Sao Paulo de Brasil, que comenzó a monitorear al uruguayo pensando en su participación internacional del próximo año. Según dio a conocer el periodista brasileño Rafael Emiliano, seguidor del día a día del equipo tricolor, un intermediario habría ofrecido a Leonardo Fernández al Sao Paulo y su nombre ya estaría en carpeta de la directiva del club que analiza la posibilidad. Además reveló que Toluca habría pedido 46 millones de reales equivalentes a 8 millones de dólares. Uno de los reporteros más confiables de Sudamérica, el especialista en ventanas de transferencias Germán García Groba, ha destapado que el futbolista de 26 años está en el radar de equipos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que ya habrían realizado consultas al Toluca por las condiciones para llevarse al uruguayo. Podemos jugar mejor. Tras la derrota 5 a 0 ante Rayadas, Ricardo Belli aseguró que falta a las Diablas un triunfo para ganar confianza en la liga MX femenil. Luego de la derrota 5 a 0 en la visita a Rayadas, el director técnico no pudo menos que reconocer la superioridad del rival, pero consideró que sus Diablas pueden jugar mejor, competir mejor y seguirán trabajando para entregar mejores resultados. Lo cierto es que la confianza de su equipo se ha visto golpeada y hace falta un buen resultado para levantar la cabeza. Hoy jugamos contra un equipo que tiene una